A Sanabia, de Relaciones Públicas y Alianzas de Arco Gasolinera, hay un compromiso importante ahí de Arco y siempre es importante que las empresas compartan sus actividades en esta reactivación económica. ¿Acciones de compromiso que traen? ¿De qué se trata, Vanessa? Muy buenos días, muchísimas gracias por tu espacio. Pues mira, te cuento que no simplemente Arco, pues sabemos que somos un grupo gasolinero con 24 estaciones en la ciudad de aquí de Hermosillo. Pero aunado a eso, nosotros también diseñamos un programa que este programa se llama Compromiso Arco. En él vienen incluidos de verdad diferentes acciones que estamos haciendo a la comunidad. Hemos hecho en algún momento limpieza, adoptado camellones, apoyado, por ejemplo, en algún momento al asilo de ancianos. Y esta vez, el próximo miércoles 30 de marzo, todavía conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y estamos todavía en el mes de marzo, vamos a finalizar el mes con una charla. Es una conferencia que la tenemos el próximo miércoles 30 de marzo a las 6 de la tarde en Auditorio INAM. La conferencia la va a dar una coach de vida, Ceci Heredia. Sabemos que traemos toda la parte de pandemia, de dos años encerrados, mujeres pues trabajando en casa y con diferentes situaciones. Pero esta charla va a ser enfocado también a eso. ¿Por qué no reactivarnos? O sea, ya quitarnos un poquito el canal de pandemia, que sabemos que continuamos, ¿no? Ya la nueva normalidad. Pero el tema va a ser reconociendo tu poder personal. Y este tema es abierto a la comunidad. Es parte del programa que tenemos como Compromiso Arco. Y esto lo hicimos en conjunto con el Banco de Alimentos. ¿Qué vamos a hacer con el Banco de Alimentos? La entrada es totalmente gratuita. Solo tú tienes que llevar un artículo no perecedero, el cual vas a poder donar, y va a ser directamente para el Banco de Alimentos. Ahí hicimos una alianza con ellos. Y todo este artículo que ahí mismo recaudemos va para esta fundación. Y es bien importante decirles, es una charla sin costo, solo si llevas un artículo. Eso es bien importante. Ahí van a estar también el Banco de Alimentos. Y la asistencia es de preferencia que nos confirmen. ¿Para qué? Pues tú sabes, todavía cuidamos un poquito la cuestión de las asistencias y las personas que vayan a estar. Y es el próximo miércoles 30 de marzo a las 6 de la tarde. Estás cordialmente invitado también tú, Luis Alberto, igual con tu esposa. Pueden acudir. Y con mucho gusto vamos a estar ahí también. Gracias. ¿Quién es Ceci Heredia? Ceci Heredia, ella es una coach de vida. Es de aquí de Hermosillo. De hecho, da charlas también a empresas en cuestión de personal, sobre todo de superación. Y por qué no, de tener, es como, nos apoya hasta cierta forma en ser, pues ya a trabajar en una forma de autosuficiente, ¿no? Ya ahorita con la nueva modalidad ya sabes que trabajo en casa, ayudarte obviamente a continuar, ¿no? Simplemente ya ves que hay mucha gente, antes decíamos trabajo en casa y como que ahí nos quedábamos a ver qué nos caía ahorita, ¿no? Es seguir adelante. Nos ayuda mucho esa parte de superarte, ¿no? De ya dejar un poquito atrás lo que ya pasamos de pandemia y ahora sí continuar. Y sin duda siempre ese tipo de pláticas son muy importantes porque algo dejan, algo dejan y más en estos tiempos te abre mucho la mente, es conciencia. Y la recomiendo sumamente, sumamente. La gente a veces con lo, rechaza lo positivo y no, no es así. A ver, hay que aprovechar y más que es gratis. Así es. Ojo, con nomás, bueno, llevar esta donación. Una donación, así es, pero así es. Vamos a ayudar. Y la promoción, ¿algunas promociones que tengas este mes? Fíjate que ya para finalizar el mes de marzo ya tenemos lo que resta de esta semana. Continuamos con día de hoy miércoles, a pesar de que traemos un día de retraso en algunos casos. Día miércoles y domingo de este mes de marzo todavía contamos con descuento de 70 centavos por medio de la aplicación. de Arco México. ¿La aplicación cómo es? ¿Así no vas? Así la buscas como Arco México y tú mismo puedes participar. Y además tenemos la promoción ahorita que si tú cargas en cualquiera de las 24 estaciones de la ciudad una carga mínima de 250 pesos, tú participas para ganarte mil pesos en gasolina. O sea, son 24 paquetes de mil pesos de gasolina. Y además un premio grande que es ahora para llevarte de Semana Santa que disfrutes o a lo mejor si vas a algún rancho, algún terreno o vas a la playa. Tenemos un kit también que de verdad que te incluyen muchos, muchos beneficios para que puedas disfrutar estos días con tu familia. Muy bien. Gracias, Vanessa. De nada. Que tengas un bonito día. Muchas gracias. Hay que recordar la próxima semana de este evento. Así es. 30 de marzo. Vámonos con más información. Cierro con la.